¡Hola gente! Estamos en una nueva ranked, ¿de acuerdo? Al final decidí dejar esta cuenta, pero bueno, como veo que os gustan estas ranked y tal, pues vamos a jugar una flex, ¿de acuerdo? Están en... Creo que me subieron dos divisiones de golpe, estará por plata, tres por ahí. Pero bueno, ya sabéis que el elo de aquí es un poquito... Este pavo es tontísimo, gente. Dice, invade, nadie ha ido al invade, va solo, se mete aquí y lo mata. Y dice, vale, pues no invade, no sé qué. Lo que no me encuentre yo, gente. Bueno, la última partida jugué con Katarina, me pillasteis en un día malo en sí, estaba cansado, encima me hicieron un perma BBC, no jugué bien. Y había que comentaros en el vídeo de, sin ofender, pensaba que eras bueno, eres un malo, no sé qué. Bueno, hay mensajes que no habéis visto. No los esperaba, la verdad, me quedé con cara un poco de... ¿en serio? Pero bueno, en todo caso, mira, si tengo que jugar una partida y demostraros que tengo buen nivel, incluso cuando me toca un tío que es inganable con Katarina, pues ahora lo que se pueda, gente. Cuidado, me voy a tragar un agua aquí, hay que doyarla. Oye, me ha dado igual. Pero bueno, no sé ni qué lo es esta tía, a lo mejor es platino o algo así, tampoco... Bueno, que no me preocupa un platino, pero me entendéis, ¿no? Que el héroe de las flex es un poco... Tiene buena puntería, por lo que veo, la verdad. Bueno, yo voy full sustain. La idea era pillar yo el level 2 antes, pero visto lo visto... Tiene pinta de que... No. Esa es. Cuidado porque si lo hacemos en el tipping con gauge debajo de la daga, la tía pega la W, se tanquea todo el daño y encima me mete más daño a mí, ¿sabéis? Pues qué bien. Estos los voy a perder. Vale, no. Bueno, sí. Si aprendo a farmear, no perderé tanto. Así que bueno, hay que intentar ir pokeándole con Qs. También fijaos que voy con un anillo de Doran, por eso me cuesta más farmear. Ese es buenísimo lo que acabo de hacer ahí, gente. Ahora os lo explico, ¿vale? Lo que he hecho... ¿Veis que he flasheado y parecía un flash tonto? Ese flash es lo que me ha dado la kill. Sabía que no tenía suficiente daño para matarla y lo que he hecho es flashear para pillar el reset del autoataque, ¿sabéis? Con la E. Y de esta manera he ganado un poquitín más de daño que ha sido lo que me ha permitido rematarla, ¿de acuerdo? Quiero que os quedéis con esto porque es muy bueno. Os lo digo de verdad. Esta pequeña cosa, creedme, costará muchas kills. Ok, vamos a pillar una de estas. Vamos a pillar unas botitas. Vamos a pillar otra poti, ¿ok? Aún así no nos tenemos que confiar ni de lejos. Es Diana, ¿de acuerdo? Diana contra Katarina es muy buena campeona. Bueno, no sé cómo irá la bolding. No confío... Bueno, Jiggs, mira, parece que es bastante más confiable que Bike. Bike no sé si es bueno, pero con lo que ha demostrado aquí, la verdad es que mi confianza en él es bastante nula. En todo caso, fijaros que yo no tengo summoners y ella tiene todo. Ojito. Venga, Sejuani. Uf, vaya doy la he hecho, tío. Flashea... ¡Oh! Eso, vaya cagadón, gente. Es mentira, he cogido la laga un poquitín más para atrás. Estaba muerta. En todo caso, la ha sacado fuera de línea. Ya me va bien. Fallo mío o Garrafal, porque además sabía que iba a flashear. A ver, cuando haces un Predictify es de una manera mecánica tan tonta, da bastante rabia. En todo caso, no tiene flash, ¿de acuerdo? Ahora mismo ella. Un mínimo error y... y al garete. Bueno. Va a tirar una Q ahí. La ha fallado, lol. ¿Se acuerdan cuando yo hice lo mismo con Diana? Qué gracioso fue. Vale. Es que quiero matarla, tío. Quiero matarla, pero no sé si podré matarla. Esta es muy para atrás. Es que en ese momento ella tendría que haber muerto, pero vamos, de calle, gente. Vaya cagadón. ¿Se le ha dado el hit la torre? Bueno, le estamos sacando mucho farmeo, gente. Sí, es bueno. Y ahora se va a ir a base y la oleada está aquí. ¿De acuerdo? Así que nos la vamos a farmear. Ok. Vamos a esperar si se va. Yo creo que se va. Nada, sí. Bueno. Vale. Vámonos a base y va a perder todo esto. Estamos jugando mucho mejor que ella. Aparte el gang de... Sejuani la ha hecho bien. Y he de reconocerlo que yo... Todo lo bien que lo he hecho al principio, ahí la he cagado muchísimo. Pero bueno, todo el mundo tiene errores y lo importante es aprender de ellos. Así que vámonos. No está tan mal la cosa. Ahora vamos a guardear porque no hemos puesto ni un puto guard. Pero bueno, la partida no pinta mal. Aparte Akali ha conseguido matar a Doctor Mundo. Sorprendentemente. Y la verdad es que eso es bueno. Porque si no lo mataba antes de que pille un poco de MR. Este pavo pilla el rostro espiritual. Se acabó el matchup, eh. Ya os lo puedo asegurar. Sejuani, hija de mi vida que has hecho ahí. Au. Eso me ha dado dudoso, gente. Vamos a meterle un trade ahora que nos neve el 6. ¿De acuerdo? Vamos a entrarle con la E. W y vamos a intentar pegarle un poquitín. Está bien, gente. Ahora mismo no tiene la E, por lo que puedo ultearle. Sin que me la lie. Le estamos comiendo mucho la tostada, gente. Opa, le. Solo las kits. No queremos pushear. Se nos ha muerto a Kali. Por acción de Kha'Zix. Está muy cobardica, tío. Ahora mismo es level 6, así que cuidado, eh. Salta, hombre. No me pensaba que estaría tan cobardica, tío. Vamos a limpiar este pink. O sea, este ward. Y pondríamos algún ward por aquí ahora. Ok. Además, Kha'Zix debe tirar para la zona de abajo. Se life es un poco... Vale. Buenísima. Me lo temía, gente. Os he dicho que Kha'Zix estaba por abajo. Y ha aparecido justo abajo. Kha'Zix 4-1. Ojito, eh. Tú vete, eh. No lo has visto, hija. Vale. Vamos a seguir farmeando. Voy a tener que fedarme mucho, gente. Él lo ha hecho bien. Se ha confiado a Diana y la he matado. No tiene mucho misterio. Cuidado que no nos mate ahora, eh. Vale. ¿Dónde vas, amigo? Que yo no estoy ciego. Bueno, aquí tenemos a Kha'Zix, gente, que nos va a intentar matar. Pero obviamente no lo va a conseguir. Nos vamos a ir a base y vamos a pillar... Eh... Vamos a ir a... Bueno, a pillar esa pistola, obviamente. Vamos a pillar un poquito de esto y un poquito más de AD, que nunca viene mal. Me preocupa el Kha'Zix, gente, y el Dr. Mundo. Porque yo al Dr. Mundo no lo voy a poder matar. No tengo Burst, pero es que ni de lejos, gente, para matar a Dr. Mundo. Jinx. Madre mía, Jinx. Se está bajando Diana. No me la fedéis porque me vais a joder toda la línea. Pírate. Es que, gente, la Bolin siempre... La Bolin siempre cumple las expectativas. Por lo menos esta tía no se ha llevado nada. Es la única parte medianamente buena. Cuando aparezca por aquí Diana, se va a comer un combo. ¿Sabéis la típica partida de que... Yo es que me cago en todo, gente. Pues nada, ya me han jodido un poquito más esto. Ya es momento... Cuando yo piense al lepistola voy a empezar a romear a muerte. Porque si no esta partida está perdida. Voy a tirar yo la torre antes que ellos, si puedo. No creo que pueda. Me jode porque ya tenía casi la torre tirada, tío. Es que me cago en todo, gente. Maldita Bolin. Muy bien, la otra, venga. Me quita la tanqueta. Es que siempre la Bolin nunca... Nunca... Nunca falla, gente. Siempre cumple todas las expectativas. Voy para allá. Voy a echarle a otra poti, ¿vale? Y vamos a ir a muerte. De pecho. Esto puede salir muy bien. Coño. Joder, tío. El puto cooldown de la E. Está muerto igual, pero bueno. Me da rabia, gente. Lo que he contado era... Me he puesto así, aposta, para meter otra vez la E. Pero se me ha olvidado que tenía muy poco cooldown. Nunca aprenderé, gente. Por mucho tiempo que juegue Katarina. Puta jinx, tío. Lo de siempre, que se piensan que mi línea es aquí. Joder, Pyke. No sé si hay relación, pero donde está Pyke acaba mal la jugada. Echarle pistola. Me ha dado mucha rabia eso, gente. Porque realmente estaba bien jugado, pero me ha faltado ese puntito para pillar lo otro. ¿Sabes? O sea, que tendría que haberlo hecho de otra manera. En todo caso... Está muertísima. Y tú también. Pyke, sí, sí, farmea, farmea. No pasa nada, que se te está muriendo la de carry. Da igual, tú farmea. Farmeate las waves. Es que qué asco de pavo, tío. Y tú, me parece que vas a estar un poquitín muerta. O en su defecto, es real, que también me vale. ¿Por qué me ha tirado la W antes, gente? Estoy hasta la polla de fallos mecánicos de bronce 90 con Catalina. De verdad, es que son fallos de yo que sé. De tío que parece que no ha jugado a Catalina en su puta vida. De verdad, me da mucha rabia. Pero bueno, al final es lo que os he dicho. Tengo un nivel muy bajo ahora mismo. Tengo que ir pillando más nivel. Ok. Ahí bien jugado, gente. Ahí lo he hecho bien. También Pyke, por mucho que me queje, me ha dado bastante... Paso a seguir. No lo voy a matar. Bueno, si hace el tonto así, sí. No esperaba el Kha'Zix, gente. Lástima. Lo he hecho bien ahí. Le he busteado bien, pero... El Kha'Zix, gente, era muy inesperado. En todo caso, era por Morelo. Ok. Porque quiero que... Quiero infligirle... Es que ya le infligo heridas graves con la Ultimate. Pero yo creo que me va a ir bien el Morelo. Bueno, a Cali vuelve a morir. No te has cansado ya de tradearle cuando vas 1-5 y es un Doctor Mundo que encima te saca 2 leves y farm. Hay que empezar a hacer ese cambio de puedo o no puedo, ¿sabéis? Hay que empezar a entender cuando tu matchup no es ganable. Porque es que si no, gente... ¿En serio me ha dado? Me he puesto por aquí porque me salgo por en medio y me lo he tragado igual, ¿sabéis? Bueno, lo que iba a decir. Una de las partes, adiós, Jinx, fundamentales del juego es entender cuándo ganas, cuándo no y las cosas que hay que hacer. La parte teórica de este juego es, vamos... Es importantísima. Si no tienes parte teórica te puedes ir al garete, de verdad. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? También veo muchos comentarios que me dicen, ¿esto qué lo es? Siempre lo digo al principio del vídeo, gente. Siempre digo, estamos en plata tal, en una smurf o en mi cuenta principal, en no sé qué diamante o en tal de platino. Siempre lo digo, gente. Así que bueno. Pues sé que... Adiós, amigo. Te has venido un poco arriba, saltándome en la daga, ¿sabes? You have slain an enemy. Y para aquí anda, a ver si lo matamos. No tengo ultimate, pero tengo ignite, gente. En todo caso ya me va bien, ya me viene bien. Llegar a un mundo... Madre mía, qué pene tenéis, gente. Lo digo en serio, ¿tenéis un pedazo de pene? Vale, está bien. Madre mía, gente, ¿qué ha pasado ahí, tío? Está mirando esa daga, gente, pero es un poquito peligroso. No puedo moverme, gente. Mátala. Por favor, Akali, hija de mi vida. Tima muere. No he hecho nada más porque no podía moverme. El Bran ha llegado a astunearme antes de la liada. Qué putada. Bueno, sí, que haya hecho yo tanto ahí y la tía no haya pegado en un básico, pues es un poquito... Joder. Dafakusori... Ay, por favor, es que me pone de muy mala leche, tío. Este pavo está remportado, esta actitud es intolerable. Lo me tiene muy cansado, gente. Es que es muy tonto, o sea, no se puede ser tan tonto, de verdad. Es muy difícil. Yo no sé la gente que es así. ¿Cuál es su edad cerebral? Porque es que tiene que ser muy baja, ¿eh? ¿Me entendéis, no? Bueno, es que esto cada partida lo mismo. Ahí yo entiendo que yo ya tengo mi edad, ¿no? Pero, no sé, yo cuando tenía... Es que la mayoría de jugadores de League of Legends son, no sé, 14, 15 años, por ahí, ¿no? Pero yo cuando tenía 14 años no era tan sonormal, ¿sabes lo que quiero decir? Es algo que no acabo yo de entender. Es fascinante, gente. Muy, muy fascinante. Vale, mira, podríais hacer esto, por ejemplo. Ahora que el mundo está abajo. Es que el mundo yo no lo voy a poder parar, gente. Es triste, pero no tengo ninguna posibilidad de ganarle. El real se ha ido bajo torre, no sé dónde coño ha ido. No sé, Drake es suyo, ya, o sea que... Pero bueno, es doble torre al menos, ¿no? Yo es que la mía no la voy ni a ir a defender porque entre que llego no llego. Bueno, debería ir a base y tirar para mid. Vosotros defender esto. O sea, tirar eso. Voy a ir a mid porque va a ir el Kha'Zix también, gente. Voy para allá. Les podemos de sobra. Aparte, si mato uno más, tengo otra vez Ultimate, gente. Eso siempre lo tenéis que mirar con Katarina. ¿Cuánta gente os falta para matar y volver a pillar? Pillar Ultimate. Córtale Vax, por Dios. Ahí está el mundo. El mundo no lo van a divear. Tío, ¿en serio? ¿Really? ¡Oh, ha matado al mundo! Well done. Pues de puta madre, gente. Pero es que no estoy haciendo nada del otro mundo yo, ¿eh? Simplemente estoy jugando pensando un poco y ya está. No estoy haciendo ni super combos de estos de W, tiro flash, luego vuelvo a entrar en la W. Nada, nada. En la otra, la Kali me dice, tira la torre. ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¿Por qué me gusta caminar por la grieta o cómo va? Gente que pinguea cosas muy obvias, gente. ¿Te piensas que estás segura bajo torre o cómo va esto? Au. Vale. Pues bueno, hemos estompeado la vida a una Diana. Y ya habéis visto que Diana, cuando la jugué yo, dejé a Katarina que vamos llorando. Y los de aquí, anda, que estés haciendo el panoli. Corre. No me das que voy a seguir, Kha'Zix. Me das una alegría, ¿eh? Es que está aquí el verano. No, me he venido muy arriba, gente. Me he venido putamente arriba. No sé ni lo que he hecho. Bueno, otro error más a la colección, ¿no? De uno ya no viene. Es que no puedo seguir. Tengo que tener mucho cuidado. Tengo muy poca vida. Última se hace una doble, Diana. Espera más daño, gente. ¿No he tirado esa olepistola? Quizás ha sido por eso que no he tenido suficiente daño. Voy a pillar un Zonia, ¿eh? Venga, va, Jinx. Mete cohetazos. Ahí, esa es. Cohetes. Igual la va de daño. No la W de Jinx, tío. No. Pyke. Haz algo. O sea, esa es lo primero que tendrías que haber tirado. Por favor. Tengo mucha faena, gente, para ganar, ¿eh? Este juego, de verdad os lo digo. Ay, por favor. Esto es siempre igual, gente. El día que me toca a mí un equipo que me carrile la partida mientras yo mire, me va a salir una lágrima, ¿eh? De verdad, de alegría. Era el hitbox de la W de Bran, que por cierto está muerta Kali. Vale, no. No tenía ultimate. Bueno, no sé si la habría matado con la ultimate, ¿eh? Hablando de ultimate. Y eso era de cultestu, Sejuani. Ya tarde, hija. Ya muy tarde. Esa ultimate era una kill de gratis. Lo que... Ahora no. Una Q. Como mate a Kali. Y es que ya... De verdad, gente. Esto es para ir a la FK de la vida, ¿eh? No se lo matara. Casi lo mata. Nah. Eso tiene heridas graves, ¿eh? Por mi ultimate. Mirad las heridas graves, lo que le han importado. Muchísimo. Puto doctor mundo, gente. Es que encima full MR, ¿sabéis? Normal que le va a hacer daño a Pyke. Cuidadín aquí, Kha'Zix, ¿eh? ¡Gánchale, hombre! ¡Hija! Un poco de reflejos. Bueno, es que esto... Sinceramente, gente, yo no sé cómo lo voy a ganar. Y Pyke, que va a 6-3, pero que no hace nada. Es que no me quiero ir. ¿Veis que quiero ir a farmear abajo, ¿no? Pero es que como me vaya... Quiero que vuelan. Mi equipo va a volar. Tengo mucho daño, gente. Es suficiente para... Estoy mirando, a ver. Quería pillar esta, ¿eh? Para darle a este pavo, tío. Cómo se nota el triunfo, ¿eh? Cuando no lo tienes. Bueno. Venga, Kali. Vale. Está bien, está bien. Esto se gana, gente. Bueno, con el Dr. Mundo no. No, a Kali. Puto Dr. Mundo, gente. Bueno, os lo he enseñado tantas veces en el canal. Y os lo he mostrado tantísimas veces que está roto, que no hace falta ni que comente mucho más, ¿no? Dr. Mundo, si no tienes un DPS muy grande, un daño extremo, combinado con DPS, por ejemplo, Master Yi. Para matarlo, llora. Si es que tanquea como el demonio me pega un montón. Daño en área, por cierto. Se cura. Es que, de verdad, es un campeón que... GG. Fijaos que tampoco tiene tanta vida, pero es que yo que... ¿Cómo le voy a bajar esa vida de golpe con un rostro espiritual, esto, las botitas y más que está pillando? Es que no tienen... La que tiene que hacerle daño es Jinx, gente. Pero no hace nada de daño. Es que no sé... Hay a veces gente que yo no sé qué hacer, la verdad. Me siento tan frustrado. O sea, va 3-7 esta tía. Me va a ganar la partida después de haberla humillado así. Porque mi equipo no hace nada. Es un poquito doloroso, gente. Doloroso. Tío, me estoy comiendo todos los putos stuns de Brandt, gente. De una manera un poco triste. La idea es aprovechar una daga y que Brandt vuele, ¿sabes? Por ejemplo, esa de ahí. Pero va a ser complicado. Es lo que me da rabia. Luego yo miro un montaje de Katarina y dicen... ¡Joder, esa Katarina, qué buena es! Y la gente se pone encima de las dagas. Lo juego yo y mi dios se pone encima de una daga. Ni dios, como es lógico, ¿no? Pero... ¿Me entendéis? Bueno, acá él está ya fuera de la teamfight. Le han pokeado a muerte. Mira, Jinx. DPS, DPS. No. Atrás, atrás, atrás. Muy bien, me voy a tragar. Pero es que no había pillado. Nah. No sé si voy a poder... Quiero matar al Kha'Zix, gente, pero... Corre, coño. Si te pones delante mío... Vale. ¡No, no, no, no! ¡Atraigas! ¿Pero qué coño haces? Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Ay, por favor. Bueno, yo podía haber saltado ese muro realmente, pero... La madre que lo parió. ¿Pero qué mente cabe hacer eso? Es más, ese va a morir también. ¿Qué coño? Que le tengo unas ganas. Nah, nah. Se me ha ido, se me ha ido, gente. Se me ha ido. ¡No, no! ¡No! Por Dios. Adiós. No esperaba a Diana. Eso pasa por greedy. Por putamente greedy, gente. A Kali. El siguiente de esto es para un Ravadon, gente. Me vendría bien la MR, pero... Es que realmente me... No sé, prefiero tener más daño y boost instantáneo porque al menos si puedo matar a los cuatro Squishies y dejo al mundo para el final, ¿sabes? Mi equipo podría hacerlo... Bueno, podría rematarle, ¿sabéis? Eso es lo que me interesa. Y ahora mismo voy muy fit y si consigo pillar muchísimo AP, podría volarles. Tima, fijaos que no tienen zonias ni nada raro, ni GA, ni ningún tipo de habilidad que me dificulte otra vez coger los resets, ¿no? Es un poco esa idea. Esta partida me está costando bastante más de lo que esperaba. Este tío debería de palmar ahora mismo. Vamos, otra ultimate. Buena. Esta es un poco muerta. No sale muy worth esto. Pare, no sé qué hace otra vez. Guardear lo que yo no guardeo, supongo. Es que mirad que mi visión score... Bueno, si está... Hasta está más o menos bien con el equipo, ¿sabéis? Imaginaos cómo está la cosa. Es que, ¿veis, gente? No le hago nada de daño. A ver, al final, ahora... Ella sí que va a acabar muriendo porque se le acabó la ultimate, pero es que es asquerosísimo, de verdad. Es que prefiero pillar inhibidor y a tomar por culo. Si va a verán a defenderlo, lo voy a matar. No me importa. Es que... Pensad que ahora mismo yo tengo una responsabilidad muy grande en esta partida. Vale. Vámonos. Ok. Tiramos inhibidor. Fuera. Podríamos ir aquí, realmente. O hacerles algún tipo de trampa por esta zona. Nashor es un poquito arriesgado, pero puede salir bien, yo creo. No hay red. Unlucky. Uh. No lo he visto. Justo ha saltado y he perdido visión de él, tío. Vaya hostia la dao. Estaba muerto igual porque... Vamos a tirar a la peta. Es que me cago en todo, gente. No puedo hacer nada, te voy a intentar matar a Bran. Muy bien. Encima no he pillado el de esto. Ya tiro el Zonia por los jajas, a ver si mato al otro. Llega por ese rango y creo que lo mataba con la EQ Ultimate. Pero bueno. Doctor Mundo, gente. Este pavo, tío, es putamente asqueroso. No han cambiado trinkets, se lo imaginaba. Ya me pondría el azul. Otra vez, tú. Es que tienes un reporte en la boca, tío, que ni te imaginas, eh. Vaya niño. De verdad. Venga, va. Limpia eso, haz algo. Death throw. Dice... Sí, es que vais 4-13, tío. Es que vais 4-13, de gracia. Me voy a hacer aquí death throw, ¿sabes? Bueno. ¿Qué os voy a contar que no sepáis del League of Legends? A ver. I killed them all and you wrecked the mundo. Because I don't have enough damage. ¿Cómo se es que no? Va, da igual. Está por culo. Estoy de vacaciones de inglés, gente. No voy a llegar. Estaría guay llegar. Es que estos, tío... Esto es mi triple kill, si los engancho, gente. Este es el problema, tío. Que os lo juro. Me da un puto asco. Que no os imagináis, eh. Yo me pilo de aquí, pero vamos. Porque ese tío... Bueno. Misión completa, ¿no? Me he cargado a todos y ya está. Y, y, y. No era tan difícil, por cierto. Buena ulti de... Venga, va. Acabamos partida, por favor. No es tan difícil. Es que meto un huevo, gente. Es lo que os he dicho. Con el Rabadon ha sido insta one shot. Al que no se ha querido pillado. Creo que a Diana. He metido el lado... La de esto detrás. ¡Hala! Va para estar. Pesado. ¿Ves, gente? Así se gana una partida. No sé, al final... No lo tirarán. ¡Hala! Tan difícil es ganar una puta partida, gente. De verdad, eh. Os voy a enseñar daño para que veáis que este daño es súper bestia. Y, bueno, el elrover es aquí. Creo que era plata 3. Pero, bueno. El plata 3 de Flex, ya os lo digo yo. Que es un plata 3 dudoso, eh. O te toca... Te suele tocar gente que tiene bastante más elo. Pero, bueno. Os he demostrado que al final Katarina, pues... No se me da tan mal, supongo. Que ahora seguramente alguien me diga. ¿Estás jugando contra el plata 3? No sé qué. Bueno, también tengo partidas en el canal. En cuentas de platina y diamanta. Así que tampoco... No es la gran cosa. Bueno, vamos a ver. Le vamos a dar honor... A este, ¿no? Bueno, a Jinx. ¿A qué se lo voy a dar si no? Sejuani, quizá. Pero, bueno. Mejor a Jinx. Por cierto. Hay que estar reportadísimo, eh. Por niño de dos años. De verdad. ¿Veis? Plata 3. Me subieron dos divisiones de golpe. Así que estaré... Supongo que estaré jugando con gente de que en teoría es plata 1 en Flex. Así que oro algo... Supongo. No lo sé. Ahora miraré Diana porque la he visto bastante mala a la tía. La verdad, le he comido muchísimo la tostada. 53 Ks de daño, gente. 53. Mirad mi equipo. ¿De verdad creéis que merecen que les gane la partida? O sea... No comes, de verdad. Vale, vamos a mirar. Si queréis ver daño tanqueado, que seré probablemente el más alto de mi equipo después de Sejuani. Pero es interesante ver estas cosas también, ¿no? Les enseñaré las runas, de paso. Soy el que más ha tanqueado todo mi equipo, gente. Y el que ha mitigado... Bueno, aquí obviamente sí que me gana ella. Pero mirad lo que ha mitigado el desgraciado este. Y curación el que más de mi equipo también. Más no se puede hacer, gente. T.S. bastante cutre. Vision score bastante cutre, como siempre. Pero por lo demás no os podemos quejar, ¿de acuerdo? Así que vamos a mirar las runas. Y ya está. Collection. Runes. Y son estas. Vale. Está jugando con estas, gente. Son runas bastante defensivas. Porque ya os podéis imaginar que daba por hecho que el matchup contra... Contra Dianita estaba bastante jodido, ¿sabéis? Y efectivamente es un matchup jodido. Pero bueno, le he ganado. He jugado bien. Sejuani me ha ayudado un poquito para echarla más de línea. Así que realmente no hay mucho más a comentar de todo lo que he dicho en la partida. Como siempre me he quejado de mi equipo porque... Merecido. No nos vamos a engañar. Estas son las runas. Yo no cambiaría absolutamente nada en este tipo de matchups que son tan... Tan malos, ¿no? Como por ejemplo Diana, Casa, Intanlon, Fizz, Zed... Yo qué sé. De asesinos, Melee, sobre todo. Son muy problemáticos. Y este tipo de runas os pueden ayudar bastante. Especialmente ir a por las secundarias de Crystallize. Y bueno, las de los huesetes que os permite aguantar mucho más en línea, ¿vale? Así que vamos a mirar si queréis a... A Dianita por curiosidad. A ver qué era. Pero ya os imagináis que esa tía tendría que ser bronce o así. Porque era muy mala. En todo caso el problema no ha sido ella. Ha sido el Doctor Mundo. Vamos a verla. View profile. Bronce 5. Mira, oro 5. Por eso ya os digo yo que aquí llega oro todo Dios, gente. Así que nada, espero que os haya gustado. Que os lo hayáis pasado bien en la partida. Y nada, si es así, pues agradecería como siempre que dieses un like. Que os suscribieses. Que lo compartís con vuestros amigos, familiares, etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O sea, mañana. Hasta luego. Hasta luego.